¿Es necesario tanto desgaste para ser un deportista olímpico en México, un deportista de alto rendimiento? Pues a pesar de todo lo que nos pasa, siempre vamos a tener buenos resultados. No es necesario el desgaste, obviamente. Me ha ayudado mucho la experiencia de tantos años. He sabido canalizar toda mi energía para tener buenos entrenamientos. Y no jugar este juego sucio del sistema en el que estamos. O sea, no sentir las cosas personales, no sentirme la víctima de esto, sino al contrario. O sea, ver cómo sí se pueden resolver las cosas. Obviamente yo quisiera defenderme de alguna manera. He sido empático con Conade, he sido empático con World Aquatics, con la Comisión Estabilizadora. Y no sé quién tenga la culpa en general, porque todas las autoridades están envueltas de esto, pero nosotros somos los que más sufrimos. Claro. Pero el problema emana del presidente de la federación. Desde ahí... Desde Kirill Todorov. Desde Kirill Todorov. Conade lo defiende, World Aquatics lo desconoce. Y entre que son peras y son manzanas, nosotros estamos bailando y sin apoyos deportivos. ¿Has tenido oportunidad de hablarle a Ana Guevara? No. ¿Lo has intentado? No hay contacto. No hay contacto. No. Pero usted, los clavadistas, lo intentaron. Sí, lo intentamos en algún momento. Las puertas de Conade, eso sí nunca se me han cerrado. O sea, yo llego a las instalaciones de Conade y sí platico. ¿Entrenas? Bueno, entreno en instalaciones de Conade, eso sí se agradece porque son las mejores instalaciones, yo creo que de Latinoamérica y tenemos prácticamente todo. En el CENAR, ¿no? En el CENAR. Ahí estamos todos. Mis entrenadores chinos, ellos sí tienen un convenio directo con Conade, por eso no pudieron acompañarme, porque el selectivo que yo tuve para clasificarme al campeonato del mundo fue a través de la comisión estabilizadora. Esta comisión estabilizadora la pone World Aquatics con tres, cuatro miembros, que es un entrenador nacional, que es otra que estuvo como dirigente en Nado Sincronizado hace unos años. Y ahorita Mari José Alcalá es la presidenta de la comisión estabilizadora. Pero esta comisión estabilizadora no está regulada bajo la ley, no es una federación, no es una asociación, no hay nada legal que tenga. Entonces, lo que dice Conade es que ella no puede bajar los recursos si no es a través de la federación. Pero si la federación está desconocida, nosotros no podemos competir con la federación. Y como competimos con la comisión estabilizadora, mis entrenadores no pueden estar de esa parte, porque tienen el convenio directo con Conade y Conade les paga a mis entrenadores. Sí, pero a ver, Jairo se lo decía a Ana Guevara, que se jodan todos menos los atletas. Eso es lo más importante que tenemos en el deporte. Y yo la verdad es que no entiendo por qué Ana, habiendo sido una gran deportista, no fue capaz de decir, a ver, me tengo que poner del lado de los deportistas. Ella los acusó directamente de que ustedes la chantajean o la manipulan. Híjole, ahí sí, ¿qué te puedo decir? O sea, podría decir tantas cosas como atleta, y ella siendo atleta debería ser más empática con nosotros, pero también yo nunca he tenido un cargo político, nunca he sido presidente de la federación, nunca he sido director de Conade, entonces no sé realmente cómo se manejan las cosas internamente, legalmente no sé cómo estén las situaciones ahí internamente, para poder decir, oye, si estás muy mal o si estás respetando la ley. Entonces, hay muchas cosas internas que yo desconozco como atleta, que no me compete a mí salir a hablar y decir tantas cosas de las que dice Ana, porque no desconozco todos esos temas, pero sé que hay maneras de resolver, en tiro con arco hay dos comisiones estabilizadoras, ahí sí se están dando los recursos, entonces es cuando dices, a ver, por qué acá hay una comisión estabilizadora, no fluyen mucho las cosas como acá, entonces, ¿cuál es el problema real? Es lo que yo sigo cuestionándome como atleta, pero entre más me meto al asunto, más me desenfoco de lo que quiero hacer, que es entrenar para sacar buenos resultados, entonces, hago lo que tengo, con lo que tengo ahorita, para sacar buenos resultados, esperando que todo esto se solucione, y creo que vamos avanzando un poco, porque ya las becas de nado sincronizado ya se pagan en su totalidad, ya ganaron varias demandas, entonces, bajo la ley, creo que ahorita con estos resultados, tenemos todo de ganar, entonces, vamos a seguir trabajando para tener buenos resultados. ¿Estás decepcionado de Ana Gabriela Guevara? Esperaba mucho más, mucho más del, de la manera, del contacto directo con el atleta, pues, siempre tuve buen contacto con, con las autoridades pasadas, muy buen contacto, si hicieron bien o mal, te escuchaban, escuchaban al atleta, ibas a tocar la puerta y estabas ahí en la oficina y nos escuchaban, ahorita, creo que ningún atleta, ni clavados, ni de atletismo, ni de ningún otro, recibe a Ana Guevara en sus oficinas, entonces, ahí sí creo que yo esperaba mucho más, en ese sentido, del tacto, de la empatía del atleta con atleta, porque ella vivió casos fuertes con su federación, y entonces, el hecho de que estén pasando estas cosas con las federaciones, si te, o sea, pues, es totalmente otra persona, ¿no? Claro.